Mi nombre es Luis Pedro La Torre, soy economista, ex alumno de la UFM, tengo un skate shop que se llama Fish Skate y aparte soy director en varias empresas de industria de retail, detenimiento, producción audiovisual, tecnología. Hola yo soy Dani Abed y yo soy Laila Abed, fundadoras de Nutshells Company. Es una empresa, un emprendimiento que se dedica a la planificación y organización de eventos en general. Ambas estudiamos administración de empresas en la Casa de la Libertad, nuestra casa. Bueno pues más que introducirme pues ya hay un vídeo que dice quién soy, verdad. Yo soy el chico que estaba patinando con mis amigos y amigas allá afuera y les quería mostrar esta imagen que es una imagen que nosotros publicamos en la primera revista de amantes del suelo, una revista de skateboarding local, porque creo que esto engloba un concepto que yo y mis amigos y amigas que estuvimos patitando allá y todos aquellos que suben alguna tabla alguna vez han experimentado y es el, creo en mí, el subirse a una tabla, en hacer lo que estábamos haciendo allá afuera. Todo empieza por creer que lo puedo hacer, por decir yo lo puedo hacer y lo voy a intentar hacer. Antes de caer cualquiera de estos trucos probablemente intentamos unas 500 veces cada truco y el concluir el truco, el hacerlo, el cada vez hacerlo mejor es imposible sin el concepto de creo en mí. Les quería enseñar esto porque este concepto aplica para estar en la tabla y también afuera de la tabla. Cada cosa que ustedes se proponen, cada cosa que es un proyecto que llega a su mente, que es una meta que ustedes tienen, nunca va a llegar si no se inicia por el creo en mí y este es el propósito de estar aquí y mostrarles un poco de skateboarding allá afuera, mostrarles esta ilustración y hablarles de este concepto, porque creo que cualquier cosa que hoy planten inicia con un mindset interno de ustedes, que es tengo que creer en mí, si yo no confío en mí, si yo no confío en mis facultades, si yo no confío en mis posibilidades, nada va a pasar, verdad, hay una capacidad que uno tiene de proyectar lo que está en la mente y una vez uno la encuentra y la sigue, cosas maravillosas pueden pasar como el skateboarding. Gracias, gracias. Laila y Dania, me encantaría encontrar un poquito de ustedes también. Gracias, pues nosotras somos socias y somos hermanas, nos dedicamos a planificar cualquier tipo de evento, principalmente bodas, esa es nuestra pasión que nos hizo iniciar la empresa y pues van a escuchar un poquito que es un poco repetitivo, creo que nosotros como emprendedores coincidimos mucho en algunos de los consejos que vamos a compartir, pero creo que coincidimos porque al mismo tiempo sentimos que eso fue lo que nos motivó y nos hizo llegar a donde pues estamos ahora. Bueno, yo soy Laila, somos socias y hermanas, más que quién soy creo que lo que interesa ahora es por qué estoy aquí, verdad, por qué yo merezco en el auditorio en el que algún día yo estuve sentada viendo a los expositores y ahora pues he llegado aquí. Realmente lo que comenzó mi camino personalmente fue una pregunta, quisiera preguntarlo a ustedes, ¿con qué se compra el dinero? Sí, por aquí escuché con trabajo. Ahí comenzó mi pasión por lo que hago y no es por la respuesta, sino por quién me lo preguntó. Me lo preguntó Muso, han escuchado seguramente de Manuel Ayau, el doctor Ayau, por él, tenemos esta universidad, él me lo preguntó y yo respondí y me dijo, tú tienes que estudiar administración en la Marroquín y pues sigo en la Marroquín, me encanta la Marroquín y soy apasionada con lo que hago y creo que elevó los estándares de lo que es educación y preparar a los emprendedores en nuestro país y eso me motivó a mí y pensé, ¿qué quiero yo ahora elevar? Pues las bodas, los eventos, los estándares de belleza, creatividad y eventos en mi país, verdad. Entonces, eso es lo que Dani y yo hacemos. Buenísimo, muchas gracias. En esa línea de pensamiento, un poco lo que tú estabas diciendo de con qué se compra el dinero, que me encantó la pregunta, por cierto, cuando uno tiene una compañía, es mucho lo que uno vende por fuera, el resultado, en el caso de aquel, pues el skate, el estilo de vida, en el caso de ustedes, el alcanzar un sueño, etcétera, que es la parte bonita. En mi compañía nosotros hacemos mucho esa analogía que las cosas que uno vende, digamos en mi caso a la parte de diseño, a la parte de creatividad, es como que si fuera un carro sería la carrocería, entonces es el Ferrari, se mira lindo y el rojo y las llantas, pero realmente eso no es el Ferrari. Entonces, es un poco lo que hablamos en nuestra conversación previa, quisiera que ustedes les contaran a los patojos cuál es la carrocería, o sea, qué es lo que de verdad mueve un negocio, que va más allá de la parte que la gente mira por fuera, y que como emprendedores deberían tener siempre pendiente, cerca esa, el motor. Bueno, pues para nosotras existen muchísimos motores, en realidad cada día vamos descubriendo uno nuevo, pero podría decirles que principalmente es primero realizarnos como personas, porque además de que nos realizamos empresarialmente, en nuestro trabajo, al hacer lo que nos gusta y nos apasiona, también nos realizamos como personas, en nuestro caso personal, Laila y yo, nuestro trabajo por la naturaleza, nuestro trabajo, nosotros damos opciones, referimos, damos trabajo a otras personas y eso creo que a nosotros nos llena muchísimo y al final nos motiva muchísimo a que cada día sentirnos indispensables en la industria, sentir que complementamos y ayudamos mucho a nuestra sociedad, a nuestra industria, eso nos da mucha ilusión y es parte de nuestro motor. Sí, pero creo que hay motores que no nos encantan y que igual hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, está el tema administrativo. Realmente me considero una persona que es un poco más en el tema de logística, organización, mi hermana es súper creativa, o sea, ella es la creatividad, el mercadeo que se ve de la marca, pero realmente hay una parte que no nos encanta y hay que hacerla, es la pura administración, lo que es inscribir una marca, lo que es aprender de todo lo que nos lleva a poder hacer una factura, porque suena muy el papelito, pero todo lo que hay que hacer para poder facturar y pues trabajar formalmente, ¿verdad? En nuestro país consideramos que no es fácil, no es fácil el proceso para un emprendedor, para una persona que está comenzando una empresa, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Es una parte que no se puede obviar y que pues es parte del motor y quiero que ustedes sepan que en todo lo que hagan, aunque lo elijan y sea su pasión, va a haber algo que van a tener que hacer, aunque no les encante, pero es necesario, ¿verdad? Y creo que esa parte del motor la hemos ido haciendo juntas, ¿verdad? Y ha sido un poco de apoyo de ambas para poderlo hacer, ¿verdad? Y cada una tiene como que su rama y su área, pero esto es juntas, no nos encanta, pero lo vamos a hacer porque hay que hacerlo y creo que eso es una parte importante. Buenísimo. Yo creo que ahí se divide en dos partes, está la parte técnica, ¿verdad? Que son las partes de procesos, como dices, el proceso del cobro, el proceso del vender, cómo mercadeamos, si es una tienda, cómo traemos la mercadería, cómo son esos procesos, ¿verdad? Que estos procesos uno los va encontrando también a medida que uno los va ejecutando, definitivamente hay algunos estándar que todos tienen que tener porque es como funciona una empresa, empresa, pero hay otros que también uno va encontrando que son los procesos propios de tu industria, son los procesos propios de tu negocio y que son lo que también te hacen un poquito diferente. Paralelo a esto, creería que tal vez un poco más importante también, aparte de estos motores técnicos, es el motor humano, es las relaciones humanas que uno tiene con su equipo, con sus proveedores, con sus inversionistas. Para nosotros en el Fish, esta es una tienda que es una clara muestra de cómo una comunidad puede mantener un negocio, ¿verdad? Porque nuestro negocio es el skateboarding, nuestro negocio es algo que al parecer es inusual, muchos de acá al rato y no habían visto alguna vez una tabla o rampas, pero nuestra comunidad nos mantiene desde la comunidad que patina y es la que nos está comprando producto hasta nuestra comunidad cercana, que es la que ha invertido en nuestro negocio en sus inicios o que nos ha ayudado a expandirlo y creo que esto es el componente humano. Definitivamente hay un grado técnico que ustedes tienen que tener y hay un conocimiento técnico que tienen que tener al tener una empresa, pero algo que también tienen que ir aprendiendo son relaciones humanas, cómo ustedes se llevan con la gente, cómo ustedes entablan relaciones que estén alineadas en valores, que estén alineadas en propósitos, cómo pueden ustedes alinear incentivos para hacer trabajar una empresa que está llena de personas que tienen distintos incentivos cada uno, pero hay algo que los une. Maravillosa respuesta, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Y hablando de con qué se compra el dinero, ¿verdad? Finalmente tener una compañía es, quisiera pensar en esta mesa, es la persecución de un héroe personal, de uno mismo, de lo que uno sueña, de lo que uno quiere. Realmente cuando uno piensa en el negocio de ustedes, ustedes de verdad, el negocio de ustedes no es organizar bodas, o sea, ese no es el negocio de ustedes. Así como el tuyo tampoco es vender patinetas, porque eso es una cuestión muy genérica. Cualquier cabrón con un poquito de rueditas y de tablitas pueden vender. Igual, cualquier persona con contactos y llamadas telefónicas pueden hacerlo, pero que eso es adentro de sus corazones, es un poco lo que dice esta pregunta. Para ustedes, ¿de qué se trata? Más allá de hacer dinero, sus compañías. Pues en lo personal, nosotras vendemos la solución, ¿verdad? Nosotros vendemos soluciones. No es práctico, como usted dice, no es el servicio como tal, sino lo que solucionamos es lo que nosotras vendemos. Sí, realmente a veces nos dicen, ¡ay, qué lindo lo que hacen! Y qué linda quedó la decoración. Y por supuesto ese es el resultado de lo que usted decía, ¿verdad? Pero realmente cuando uno piensa de qué se trata mi trabajo, ¿por qué me están eligiendo? Pues porque el día en que se casa una pareja, por ejemplo, es hasta ese momento el día más feliz de sus vidas, o el día que tanto han esperado en su vida. ¿Qué quiere esa pareja? Pues pasarla bien, que su familia disfrute. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros y qué nos hace exitosas? Pues lo que dice Dania, ¿verdad? Que probablemente ni se van a enterar los novios, ¿verdad? De que hubo un problema, de que pasó esto, de que este proveedor esto. Entonces, ver a la pareja ese día feliz, casándose, logrando lo que tanto planearon durante tanto tiempo y nosotros saber que antes pasó esto, que en la mañana aquello, que ayer esto. Realmente ese héroe personal que llevamos dentro, ¿verdad? Como dice Víctor Alfredo, se pone muy feliz y se llena y eso es lo que uno siente cuando, ¿verdad? Cuando uno ve a la pareja feliz, uno se siente feliz. Entonces, es la felicidad de alguien más que se refleja en uno mismo y creo que eso es la motivación personal y por ende, estando motivados y amando lo que uno hace, como decía el expositor anterior, ya ahí viene el dinero, ahí viene el éxito. Pero esa es una consecuencia realmente. Sí, definitivamente el impulso de iniciar una empresa obviamente es tener ganancia económica, ¿verdad? Eso es lo que uno busca también. Pero, como dice Laila, para complementarla, es la suma de toda la satisfacción personal lo que lo motiva a uno y al final el dinero llega. Sí, creo que también es un trabajo empático en el momento que uno está vendiendo un producto o un servicio, ¿verdad? Porque es de también tener la capacidad de entender de quién me va a comprar, por qué me va a comprar. O sea, poder tener esa capacidad es personalizarse y pensar del otro lado, como, bueno, ¿qué es lo que me va a comprar? ¿Por qué está viniendo acá? Algo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, vendiendo patinetas es de que anteriormente la cultura era una cultura bastante reacia al nuevo skater, bastante dura, por así decir. Y algo que hemos encontrado es de que, pues, para nosotros mientras más personas estén patinando y mientras más personas estén compartiendo con nosotros mejor, entonces, ¿por qué no les vamos a dar una bienvenida, verdad? Y algo que hemos encontrado que es nuestro diferenciador clave es atender bien al nuevo skater. Y es por eso que hoy en día son niños los que principalmente están llegando con nosotros, porque lo que nosotros queremos es darle la introducción al skateboarding que nosotros hubiéramos querido tener. Y aparte de eso, también darle una introducción que sea completa, ¿verdad? Que no solo sea tener tu tabla, hacer lo que querrás, sino también enseñar a usar la tabla, enseñar qué es una tabla y más que todo enseñar qué es lo que nos motiva a patinar, ¿verdad? Porque definitivamente sí está el subirse la tabla, el estar con los amigos, pero también está todo el tema de la mentalidad que uno adquiere cuando comienza a patinar, ¿verdad? Era un poco lo que les hablaba con la ilustración. Hay bastantes pequeñas líneas de código que uno va metiendo en su cerebro una vez comienza a hacer un hábito continuo y creo que no solo pasa con el skate, puede pasar con cualquier deporte. Donde ustedes comienzan a tener un hábito de decir, no solo voy a creer en mí, sino también lo voy a intentar, no voy a darme por vencido, ¿saben? Comienzan a generar estos pequeños tipos de mindset y esos son los mindset que eventualmente hacen que cualquier negocio que ustedes puedan tener vaya de una u otra forma a funcionar, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de ser conscientes, de estar intentando, de saber cuándo erraron, saber cuándo fue el momento correcto y eso es lo que realmente trae el dinero, ese crecimiento personal que uno tiene a través del proceso de emprendimiento, ¿verdad? Buenísimo. Me encantan las respuestas, de verdad. Y en esos términos del emprendimiento y de probar y todas esas cosas que vos estabas diciendo, ¿qué pasa con los errores? Ahora digo, en mi compañía tenemos una cultura de cometer errores, o sea, de verdad, pero es que yo trabajo en diseño, ¿verdad? Y diseño como tal, se trata de probar caminos equivocados la forma más rápida posible para llegar a una solución. Pero en esta conversación que hay emprendedores casi que opuestos en el espectro, ¿verdad? Porque va desde la cultura under, de las bodas soñadas, así rosaditas de unicornio, son, ¿verdad? No sé si ustedes lo miran, pero son dos universos diferentes. Entonces, a mí me parece súper emocionante tal vez entender en sus diferentes disciplinas qué pasa con los errores. Yo citaría una canción de una banda de punk de Argentina que se llama Los Verdaderos, que dice Pienso vivir mejor, siempre voy a intentar. Y bueno, pues la verdad es que pueden esperar que por el resto de esta conferencia voy a hacer todas las asociaciones al skateboarding, porque de eso vivimos. Y creo que es de nuevo esto, el intentarlo, el no importa errar. O sea, la cultura del error tiende a ser una cultura donde si me equivoco, soy tonto. Si me equivoco, fracasé. Si me equivoco, fallé. Pero realmente, como les decía, antes de caer un truco, hay que fallarlo 500, mil veces. Y es que si fueran 1.500, igual, uno lo haría. Porque no se trata de tener la razón, no se trata de hacerlo bien, se trata de tener el ímpetu, de hacerlo, aunque no salga, no importa. Y creo que ahorita ustedes están en una edad en donde se tienen que también comenzar a ser conscientes que van a errar, van a equivocarse. ¿Cuántas veces no les falta equivocarse? Imagínense, yo tengo 28 años y me sigo equivocando casi todas las semanas. Pero lo que va cambiando a lo largo del tiempo es que a medida que uno va fallando, a medida que uno se va cayendo más en la tabla, a medida que uno se va golpeando más, más capacidad de resiliencia tiene uno, más capacidad para levantarse rápido y probar de nuevo, más capacidad para dejarlo pasar, no estar pensando en ello tanto tiempo. Va a seguir pasando, errar es vivir. Entonces, cuando uno erra, lo único que uno tiene que hacer es estar consciente del error, estar consciente de qué sucedió y solo seguir adelante. Porque, como dice aquí mi socio Charlie, no hay que llorar por leche derramada, ya está derramada, o sea, ya fue. Solo hay que seguir, ¿verdad? Buenísimo. Yo, para complementar, pensaría que nosotras al empezar, pues uno no sabe cómo funciona el negocio, está uno iniciando. Entonces, la forma ideal o la mejor forma en cómo funciona es cómo uno lo sabe hacer o cómo uno cree que funciona. Hay muchas herramientas que la universidad nos enseñó, por supuesto, que hemos ido aplicando para poder ir conociendo un poco la competencia, cómo se desarrolla la industria, cómo funciona el servicio, cómo prestarlo de la forma más eficiente y puede ser el mejor de las opciones. Pero iniciando con uno mismo, hacerlo de la forma como uno cree que es la mejor, ahí empezamos con errores, porque somos principiantes, estamos empezando conociendo gente, empezamos a contactar personas, las personas se empiezan a confiar en nosotros, eso habla mucho de lo que hablaba el expositor anterior con el tema de la confianza en uno mismo. Yo puedo acercarme a una persona como un emprendedor nuevo de dos formas distintas, con la cabeza abajo, con la cabeza en alto y parecer que llevo cinco años haciendo lo que no sé cómo se hace. Entonces, yo creo que los errores definitivamente van marcando la personalidad del emprendedor. Definitivamente, lo que nos ha pasado a nosotras en el pasado nos ha enseñado tanto, nos hemos enojado, hemos perdido clientes, hemos roto contratos por parte nuestra, nos ha pasado muchas cosas y definitivamente nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho mejores y creo que eso es la moraleja, la moraleja, que los errores lo hace a uno más fuerte, le crea a uno la personalidad y al final, en esos momentos es cuando uno dice sigo o me retiro, y ahí es donde se marca la pasión, si uno de verdad está apasionado de lo que está haciendo, entonces nosotras todas las veces hemos dicho seguimos, y aquí estamos. Sí, yo creo que hay dos ejemplos claros, porque a uno tal vez cuando uno escucha hablar a emprendedores, todo parece como color de rosas, y sí es muy bonito, porque también es muy emocionante, entonces toca los sentimientos, pensar o imaginarse uno en algo y sentir que ya está llegando, es muy bonito, pero por supuesto que puedo pensar en dos errores grandes que los quisiera compartir, uno es en la formalidad, cuando empezamos nuestro contrato era así súper pequeño y sencillo, uno es muy ingenuo, uno dice pero qué puede pasar si uno está haciendo una boda, o sea están felices, los papás felices, los novios felices, o sea qué se puede complicar si todo el mundo está emocionado porque llegue la fecha, todos los proveedores trabajan lindo, qué flores, qué fotos, qué video, pero sí, o sea realmente ahora nuestro contrato tiene siete páginas, ¿por qué? Porque uno es ingenuo cuando comienza, uno sale de su carrera y con tantos retos y la vida le va a uno enseñando, la vida, la competencia, la gente que no toda tiene buena voluntad, entonces por supuesto que el cliente nos enseña a nosotros, entonces ir puliendo ese contrato, ustedes se van a dar cuenta, el día que ustedes emprendan, pues reglas siempre van a haber, siempre va a ser necesario respaldarse, tanto ustedes como su cliente, van a tener un contrato, van a ver cómo va a empezar con unas líneas y no van a saber ni qué poner y después van a ir surgiendo problemas y al solucionarlos ustedes van a decir esto debe ir en el contrato para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces creo que ese es el primero y el segundo que también lo tenía en mente muy importante, así, cuando le dicen a uno el cliente siempre tiene la razón, no, eso no es cierto, no siempre tiene el cliente la razón, por supuesto que el único que puede despedir al empresario es el cliente y ténganlo claro, el día que muchos clientes estén inconformes y los dejen de contratar, los están despidiendo, porque no es que uno como, ah, como yo no tengo jefe porque es mi propio negocio, yo siempre voy a estar en el mercado, por supuesto que el cliente lo puede despedir a uno, pero hay situaciones y momentos en los que uno tiene que aprender a educar al cliente y también a demostrarle al cliente educadamente que no tiene la razón, ¿verdad? De una forma u otra hacérselo saber y pues al final el cliente y el proveedor tienen que tener una mecánica como que estuvieran bailando juntos, ¿verdad? Tienen que los dos conocerse y trabajar en equipo, por supuesto que uno brindar un servicio de calidad es primordial, pero cuando algo es importante que el cliente lo sepa hay que saberlo decir y eso es parte de la atención al cliente y hacérselo saber con mucho respeto, ¿verdad? Y no siempre sientan que porque son los emprendedores o los que están ofreciendo el servicio fallaron o el cliente siempre tiene la razón o me tengo que humillar o tengo que aceptar algo que no está correcto porque no siempre es así, ¿verdad? Nosotros en la agencia teníamos durante un tiempo en la sala de juntas teníamos así de esos bloccitos para que los clientes tomaran notas. Entonces tenía el logotipo y abajo eran diferentes, ¿verdad? Pero me acuerdo que había uno cabal que decía el cliente siempre tiene la razón en otras empresas. Entonces ya nos movimos de una vez, creo yo, a la siguiente tema, ¿verdad? Creo que fluyó naturalmente y eso creo que es una cosa interesante de hablar con los patojos porque cuando uno está unos jovencitos y usted en la universidad y sobre todo una universidad como esta que habla del emprendimiento y que promueve el emprendimiento, bueno, obviamente nosotros creemos en eso como forma de vida, no solamente como doctrina como tal, ¿verdad? Sino que, pero tal vez quisiera que platicáramos sobre la vida real, ya sin cuentos, ni nada, ni con eso, porque en la calle es otra cosa, la calle es la calle, ¿verdad? O sea, un poco como decía, gente de mala voluntad, competencia, los impuestos, ¿verdad? Miren, realmente es un viaje lindo, pero es un viaje duro. Obviamente uno al principio piensa esto, la frase trillada de no voy a tener jefe, voy a ser dueño de mi tiempo, voy a hacer lo que quiera y sí, o sea, sí, sí pasa, o sea, sí puede pasar, si uno trabaja bastante sobre esa configuración es una realidad, pero la mera realidad es de que es el trabajo más exigente que ustedes van a encontrar porque es un trabajo contra ustedes mismos. Algo que siempre les decimos a nuestros alumnos cuando estamos patinando en la academia es que el asunto del skateboarding es que cada vez que me subo a la tabla tengo que ser mejor que la última vez que me subí, de eso se trata, de que la siguiente vez que me subo tengo que ser un poco mejor y cuando uno emprende es también eso, cuando uno emprende es tengo que hoy ser mejor de lo que fue ayer, hoy tengo que mejorar ciertas cosas que no se hicieron ayer porque es un poquito como algo que ustedes van a experimentar en el momento que se muden a vivir solos de que si se cae una servilleta o si se cae agua nadie la va a limpiar al menos que ustedes se agachen y la recojan al menos que ustedes trapeen, trapeen y eso es un poco el emprendimiento, nadie les va a vender, ustedes tienen que ir a vender, nadie les va a decir tienes que manejar tu dinero así, ustedes tienen que encontrarlo y no necesariamente porque ustedes tengan que capacitarse para poder hacerlo pero también el encontrar a alguien que se los pueda hacer y que puedan confiar también eso es parte del viaje, entonces definitivamente ya 10 años de estarlo haciendo pues sí ha sido algo que en retrospectiva estoy bastante agradecido de haber tomado ese camino de no haber tomado el camino usual de entrar en una corporación e intentar subir la escalera corporativa, de hecho hay una admiración de mi parte de las personas que están dispuestas a hacerlo porque yo no puedo hacerlo realmente, o sea, yo no tengo esta personalidad para hacerlo y después de haber tomado este camino fue algo que han habido altas, bajas pero en el balance general uno siempre sale ganando aunque el negocio haya quebrado, aunque me hayan estafado, aunque no haya logrado vender, uno siempre sale ganando porque siempre hay un componente donde uno aprende un poco más, donde uno aprende algo que no sabía pero esto siempre y cuando haya conciencia del camino, siempre y cuando yo esté consciente que estoy tomando un camino en el que voy a errar, en el que tengo que aprender, en el que no me las sé todas, en el que también voy a tener que contratar a gente que sabe más que yo, siempre y cuando uno esté consciente de eso, los malos momentos van a terminar siendo buenos en el balance general, pero si nunca nos educamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, sobre lo que nosotros queremos, sobre nuestros propósitos, el camino se vuelve muy duro y tan duro que algunos hasta renuncian a ello y no tiene nada de malo porque también uno puede darse cuenta la mitad del camino que no quería eso, o sea, también es parte, pero sí, les diría en conclusión es un viaje lindo, tienen que estar dispuestos a hacerlo. Buenísimo, buenísimo, un poco en la línea de lo que está diciendo el hombre de siendo emprendedor y mejorar todo el tiempo porque uno es responsable de su propio destino, quisiera dejarles una idea nunca se comparen con el presente de alguien más, compárense contra la semana pasada de ustedes mismos, porque si no es un camino muy jodido, compararse con el presente de alguien más, siempre hay alguien mejor que ustedes, compárense con el que ustedes eran hace una semana, ¿verdad? Unas últimas palabras porque se nos acabó el tiempo y creo que va para los tres, antes de saltarnos acá, pero estamos, llegamos justo a tiempo, ¿verdad? Cuéntanos el mensajito, un pensamiento que quisieran dejarle a los patujos. Yo solo para complementar lo anterior rapidito y les dejo una cita que tengo acá también para dejarles a los alumnos, el tiempo, el tiempo en el emprendedor pues es uno de los pocos recursos que tenemos al empezar, entonces no le ponemos precio a nuestro tiempo, ¿verdad? Es ilimitado, el cliente lo que quiera, ahí estamos, ¿verdad? Y con el paso de los años uno se va dando cuenta que el tiempo es de lo más valioso que uno tiene, ¿verdad? Y es lo más caro que un emprendedor tiene, ¿verdad? En general, todos, lo que todos tenemos. Entonces, es importante ponerle precio a su tiempo, ¿verdad? Y pues valorarlo, ¿verdad? Y solo para terminar, les quería decir esta cita que a mí me encanta y creo que vale la pena resaltarla. Es de Giancarlo Ibargüen, yo tuve la dicha de tenerlo como mi rector por un buen tiempo de mi carrera y él lo dijo cabal para una graduación de un colegio, entonces se las dejo por acá. Que nadie les robe la pasión por lo que hacen, ni mucho menos por la vida misma. Caminen siempre con dignidad y con la frente en alto, sabiendo que viven una vida coherente con sus principios y sus valores morales. Que nadie les impida construir un mundo mejor. Buenísimo. Sí. Ya casi, ya casi, ya casi hay el momento de la plaza, un ratito. Yo quería dejarles que siempre innoven, ¿verdad? Que nos pasó en pandemia, creo que también somos jóvenes y también estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo esto es mucho para lo que llevamos. Creo que innoven siempre es un buen consejo, ¿verdad? Pasó esto, tenemos que ver acá, este mes no tuvimos, porque así es el emprendedor, este mes, ay, no pudimos vender nada, no pudimos hacer eventos. Bueno, entonces hagamos esto, porque la gente está pidiendo esto. Escuchen qué quieren, qué están pidiendo en el mercado, ¿verdad? Ah, ¿esto está de moda o la gente está buscando esto o lo está haciendo o lo está trayendo o, ¿verdad? Tienen esta inquietud, ofrezcámoslo, empecemos a ver cómo lo ofrecemos, pero de una mejor manera, ¿verdad? De una manera más linda, más completa y ustedes van a ir encontrando diferentes negocios que están alrededor de su mismo negocio, ¿verdad? Ese sería el mío y pues, por supuesto, agradecerles su atención y sepan que estamos también para ustedes y tienen cualquier pregunta, pueden abocarse con la universidad, ellos tienen también contactos nuestros y para nosotros sería un gran gusto platicar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!